El regreso del Tequila Express sigue sin fecha. Ferromex triplicó los costos de operación de este tren turístico que recorría el paisaje agavero luego de remodelar sus vagones. La Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara estaba a cargo de esta ruta turística y no ha podido llegar a un acuerdo económico con Ferromex que le permita volver a operar el Tequila Express sin pérdidas, afirmó el secretario de Turismo Enrique Ramos. El tema es que el Tequila Express operaba o venía operando con vagones propiedad de Ferromex. Ese ha sido el problema, a diferencia del Cuervo Express, que los vagones son propiedad de la empresa. Entonces eso es lo que ha inhibido el que Tequila Express vuelva nuevamente a operar. Hemos estado atentos con el presidente Fernando Topete sobre este tema porque a nosotros nos interesa que este producto se pueda recuperar. El secretario de Turismo explicó que la Canaco pagaba a Ferromex menos de 100 mil pesos por arrastre y ahora tendría que renovar la concesión por una cantidad similar a la que paga la empresa Cuervo por operar su tren turístico, alrededor de 300 mil pesos por arrastre. La concesión de por sí, o sea, la operación es alta, es un costo alto. En el caso del Tequila del Cuervo Express, es una ruta subsidiada, es un recorrido subsidiado que le cuesta a la empresa de Cuervo varios millones de pesos al año. Sin embargo, lo capitalizan ellos muy bien haciendo el recorrido y la promoción de su planta y de su campo agavero y por supuesto la promoción del producto. Enrique Ramos aclaró que es impensable para Canaco pagar alrededor de 300 mil pesos por arrastre, pero confía en que pronto llegue un acuerdo que le permita reactivar su producto turístico y a Ferromex recuperar la inversión que hizo en remodelar los vagones. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Georgina García Solís.